La palabra a la senadora Analilia Rivera Rivera para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos II en términos de lo dispuesto en el artículo 196 del reglamento hasta por cinco minutos. Gracias, con permiso de la mesa, Honorable Asamblea, Pueblo de México, a los medios que hoy nos siguen a través del canal del Congreso y a las mexicanas y mexicanos. Años, años pasaron, el petróleo corría, sus viejas venas estallaban en fuego, el gas iluminaba las serenas e inquietas selvas, años, años pasaron, bajo un lóbrego cielo se efectuaba el pillaje, cualquiera podía ver cómo crecía una mancha de sangre sobre el paisaje, pero un día, un gran día, un día que es la bondad del patriotismo, un día joven como este, como hoy, luminoso, un día genial de gloria, como hoy, se oyó un sordo rumor de cataclismo, el eminente y victorioso y jubiloso rugir del México surgió desde el abismo, porque un día alto, como hoy, como este día, la verdadera ruta de la patria con orgullo que dio, una impresión de fuego sobrehumano, el michoacano ilustre incorporó el oro negro al seno mexicano, un día como hoy. A las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos II les fue turnada para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos. El proyecto tiene como objeto central reivindicar el rol preponderante de petróleos mexicanos en el sector energético como garante de la seguridad y de la soberanía energética, así como del desarrollo nacional mediante el combate frontal a las principales causas que han hecho que la transición energética de los últimos años impactara negativamente en la eficiencia y en la autosuficiencia energética del país, como lo son la corrupción pública y privada, el robo de combustible y el desabasto. En dicho tenor, el proyecto propone la reforma y adición a diversos artículos de la Ley de Hidrocarburos que en lo sustantivo implican los siguientes cambios en términos generales. En primer lugar, se reforma el artículo 51 con la intención de establecer que el otorgamiento de los permisos a petróleos mexicanos, a empresas productivas del Estado y a particulares estará sujeto a la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, quedando la posibilidad de que en el caso de que las empresas comercializadoras y distribuidoras no estén en posibilidad de cumplir con el 50 por ciento de almacenamiento mínimo en la terminal que abastece a su mercado, podrán cubrir el porcentaje faltante en otras terminales en territorio nacional. Esta modificación permitirá que la Comisión Reguladora de Energía cumpla con los objetivos previstos en el artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, referentes a garantizar el suministro de hidrocarburos y petrolíferos en territorio nacional y proteger los intereses de los usuarios. En segundo lugar, a fin de brindar mayor seguridad jurídica tanto a la administración como a los solicitantes, se propone modificar el artículo 53 de la ley estableciendo que una vez transcurrido el plazo fijado para la expedición de permisos, si no se han emitido en resolución favorable, se entenderá que la misma fue emitida en sentido negativo para el solicitante. Esta propuesta contribuye a que el silencio de la autoridad debido a la evaluación rigurosa de los requisitos y demás elementos necesarios para determinar si resulta procedente o no la cesión del permiso no derive en la autorización de una cesión sin el suficiente estudio y análisis. En tercer lugar, con base en la información oficial, donde se demuestra un incremento anual en la desviación de barriles y combustibles de manera ilícita, con un alto impacto en las finanzas del Estado, se reforma el artículo 86 de la ley para fortalecer los procedimientos sancionadores y robustecer el marco normativo para elevar las sanciones en caso de reincidencia en materia de hidrocarburos, mediante la revocación de permiso de operación a todos los sujetos que reincidan en el incumplimiento de las disposiciones aplicables a la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos y en la modificación de las condiciones técnicas de sistema, ductos, instalaciones o equipos sin autorización correspondiente. En cuarto lugar, se reforma el artículo 56 a fin de facultar a la CENER y a la Comisión Reguladora de Energía para revocar los permisos expedidos en los términos establecidos por la propia ley cuando los permisionarios cometan el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos y esto haya sido así determinado por resolución firme de autoridad competente. Finalmente, considerando que en el mundo se experimenta una transición energética que tendrá importantes consecuencias geopolíticas con posible incidencia en la capacidad del Estado mexicano para garantizar su seguridad energética, así como el problema de ausencia de mecanismos para garantizar el acceso a energía en casos excepcionales, se modifica el artículo 47 de la ley para dotar al Estado de mecanismos adecuados para poder suspender de manera temporal los permisos expedidos en los términos establecidos en la ley cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional. Lo anterior, sin dejar de lado la previsión de mecanismos que brinden seguridad jurídica y garantía de audiencia, tanto a permisionarios como a terceros. Con esta medida se evitarán impactos en los mercados locales y perjuicios a otras actividades económicas que dependen de la provisión de combustibles para su adecuado desempeño. Quienes dictaminamos, coincidimos con la intención contenida en la iniciativa de origen, así como con las valoraciones realizadas por la Cámara colegisladora, en cuanto a que las reformas planteadas por el proyecto son idóneas y necesarias para desincentivar diversas políticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, combatir la corrupción y garantizar el abasto. Todo ello colmiras a garantizar que el Estado cuente con la soberanía energética, que es indispensable para hablar de soberanía económica y sin la cual no existe ninguna posibilidad de autodeterminación para el país. Por todo lo anterior, se somete a la consideración de esta soberanía el respectivo proyecto de dictamen en sentido positivo, así como ayer, el día de hoy, querido y amado general Lázaro Cárdenas. Es cuanto. Gracias, senadora. A continuación, se le...